Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Y en lo que abrimos tu palabra, pedimos que tú abras nuestros corazones, que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros, y que podamos ser cambiados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, Cornerstone. Janet, es bueno verte. Amén. Janet, es bueno verte. Tenemos grandes traductores en esta iglesia. Y esta mañana vamos a estar hablando de la gracia de Dios. Y el mensaje se llama Gracia bajo fuego. O Gracia en el fuego. Gracia en el fuego. Amén. Amén. Y vamos a estar leyendo, comenzando en Santiago, capítulo 1. Versículos del 2 al 4. James, chapter 1, verses 2, 3, and 4. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. It says, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete and lacking nothing. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por largo tiempo yo he estado viendo estos predicadores en televisión, y hacen estas prédicas, estos mensajes de Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, y yo me preguntaba si de esto se trata realmente el Evangelio. Hasta que comencé a leer la Palabra de Dios. Cuando comencé a leer la Biblia, esto trajo un balance a mi entendimiento. Por eso es tan importante leer la Palabra, para que no creamos todo lo que escuchamos, sino que realmente entendamos la vida cristiana. Y la Palabra dice claramente en Santiago capítulo 1, que cuando pasas a través de dificultades, y eres cristiano, entonces no te entristezcas, sino que lo cuentes como gozo. En otras palabras, si realmente somos cristianos, los problemas no nos van a entristecer, sino que nos traerán gozo, porque sabemos que Dios nos está probando, para que podamos producir algo que no está ya en nosotros. Dios quiere producir algo dentro de ti, que no tienes, y es importante que lo tengas, pero no lo tienes todavía. Porque en el futuro, vas a tener pruebas y dificultades, mucho más grandes de las que has pasado hasta ahora. Estoy trayendo un balance al Evangelio, a todos esos predicadores que solamente predican las cosas buenas. Tú vas a pasar a través de pruebas, que tú no vas a creer que vas a poder sobrevivirlas. Pero para sobrevivir a través de esas pruebas que vendrán, entonces tú debes ver los problemas que tienes hoy día, como establecidos por Dios, para probarte, y producir algo en ti, que vas a necesitar en el futuro. y te traerá a la madurez. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, Que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué gran caracterización de la vida cristiana. Así que aquí está la vida cristiana. Afligidos en toda manera. Crushed. Derrumbados. Léelo ahí. Afflicted in every way. Atribulados en todos. Perseguidos, desamparados. Perseguidos. Derribados. Y perseguidos. Angustiados. Perseguidos. ¿Cuántos quieren ser cristiano ahora? Si ese fuera el título o el concepto de ser un cristiano, la atracción de ser un cristiano, nadie quisiera serlo. Pero aquí está el problema. Aún si no lo eres, si no eres cristiano, la vida te va a derrumbar. La vida te va a perseguir. Te vas a sentir traicionado. Te vas a sentir afligido de todas las maneras. La diferencia es que en Cristo, estamos atribulados, más no angustiados. Perplexed, pero no desesperados. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Esta es la vida cristiana. En otras palabras, vamos a atravesar problemas, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Este es el mensaje de balance de la vida cristiana. Así que estoy aquí hoy para traer balance a todos esos predicadores que hay en televisión. 1 Peter 5, 1 Pedro 5, en versículo 10. It says, After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. 1 Pedro 5, 5, 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Afirme, fortalezca, y establezca. Cada prueba y sufrimiento por el que estás pasando tiene un comienzo y un final. El problema es que a veces nos agarramos tanto al sufrimiento y tenemos una fiesta de tristeza, de lástima propia. No queremos dejar nuestro sufrimiento porque queremos ser tratados como víctimas. Pero Dios dice, cada sufrimiento tiene un comienzo y un final. Puede durar dos días, dos años, veinte años, pero en la vida de la eternidad, Dios dice, tu sufrimiento es solo por un poquito de tiempo. Y entonces el Dios de toda gracia, diga toda gracia, ¿sabías que ese es uno de los nombres de Dios? El Dios de toda gracia. Eso significa el Dios de todo problema. Porque todo problema necesita una gracia especial. A veces necesitas gracias no para matar a alguien. A veces necesitas gracias no para mentir, para no mentir porque lo que quieres es hacerlo. A veces necesitas gracias porque quieres decir algo que no deberías decir. Necesitas gracias para no decir algo que quieres decir. Pero nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y Él nos ha llamado a un nivel más alto. Y así que si perseveramos en los problemas, vamos a recibir gracia de parte de Dios. Porque Él es el Dios de toda gracia. Y si perseveramos a través de los problemas, Dios nos restaurará. Yo dije, Dios nos restaurará. Yo dije, Dios nos restaurará. Digo, Dios nos confirmará. Dios nos fortalecerá. Y Dios nos establecerá. Así que todos estamos en un viaje de fe. Y en este viaje vamos a enfrentar problemas y tribulaciones. Y esas tribulaciones van a probar tu carácter. Así que cuando hablamos de gracia bajo fuego, significa que incluso bajo las más grandes tribulaciones, podemos confiar que la gracia de Dios estará presente en nosotros. Así que queremos inspirarte esta mañana. Y a través de la palabra de Dios, trabajar con la adversidad. Tratar con la adversidad. Responder a la adversidad. Dile a la persona que está al lado tuyo, este mensaje es para ti. ¿Estás pasando por alguna adversidad? Todos están pasando por adversidades. Yo estoy pasando por varias adversidades. Algunos están pasando por varias cosas al mismo tiempo. Y quiero darles tres puntos esta mañana. que te van a ayudar a pasar por el fuego bajo la gracia de Dios. Punto número uno. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Es una palabra grande. Soberanía. Posiblemente no la puedas ni separar. Pero significa conocer, saber que Dios está en control. A veces cuando todo está fuera de control. Y tú no puedes influenciar en nada. Hay caos alrededor tuyo. No hay nada que ni el dinero pueda resolver. Te sientes fuera de control. Tenemos que confiar que Dios está en control. Incluso aunque creamos que es una situación injusta. Recuerden la historia de José. Él fue tirado a un acantilado por los hermanos en un hueco. Y Dios lo levantó después de unos años. Y eso significa y nos enseña que Dios puede usar nuestras pruebas para traernos a un propósito mayor. Y en el medio de estas tribulaciones. Y en el medio de estas tribulaciones. Dios, José, usó los talentos y la gracia que Dios le había dado. Para interpretar los sueños de las personas. Para ayudar a aquellos que estaban alrededor de él. Incluso cuando él estuvo en prisión. A veces cuando estamos en el hueco, en la oscuridad. Es porque Dios quiere usarnos en la vida de otras personas que están atravesando lo mismo. Y una vez que entiendas y dejes a Dios usarte en el medio de tus tribulaciones. Entonces Dios te va a promover fuera de eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios está esperando promoverte. Pero tienes que entender que él tiene lo que tiene para ti. Con un propósito. Cuando sus hermanos aparecieron más tarde, José le dijo esto. Ustedes hicieron esto para dañar, por malo. Pero Dios lo tornó en algo bueno. ¿Cuántos saben que hay gente muy maldada en el mundo hoy día? Y de tiempo en tiempo. Alguien dirá una mentira acerca de ti. De tiempo en tiempo. Alguien te va a traicionar. Algunas personas te van a clavar un puñal. Algunas veces te van a tomar algo que es tuyo. Y te van a tratar de manera injusta. Porque quieren dañarte. Pero nosotros confiamos en la soberanía de nuestro Dios. Confiamos en la soberanía de Dios. Y en cada situación. No importa cuán mal. No importa cuán maligno. Tenemos que recordar. Dios está en control. ¿Lo puedes decir esta mañana conmigo? Dios está en control. Díselo al diablo esta mañana. Dios está en control. Díselo a la persona que está robando de ti. Dios está en control. Cuando nos enfocamos en la soberanía de Dios. En el medio de las tribulaciones. Cuando perdemos trabajo. Cuando tenemos problemas de salud. Cuando tenemos conflictos familiares. En vez de deprimirnos. Elegimos confiar en los planes de Dios. Creyendo que Dios va a trabajar todo en bueno. Incluso aunque esté hecho para mal. ¿Cuántos creen eso esta mañana? ¿Amen? Digan, yo lo creo. Jesús, ayúdame a creerlo. Lo creemos. Pero necesitamos ayuda en creerlo. Dios está en control. Cuando la gracia está bajo fuego. Cuando estás pasando por pruebas. También necesitas recordar. Reaccionar. Responder. De la manera que Jesús lo haría. No en la carne. Sino en el espíritu. No de la manera que ellos merecen. Sino en la manera que Dios quiere que respondas. Y eso es con amor y perdón. Ahora estás pasando por pruebas. Estoy tratando de ayudarte a pasar por la prueba con gracia. Porque la gracia de Dios es lo que nos ayuda a sobrevivir en los problemas. Vas a tener problemas. Más grandes incluso. Así que necesitas gracia. Pero para que esa gracia esté fuerte. Necesitas primero recordar que Dios está en control. Y segundo, responder en amor y perdón. Mi inspiración en este tópico es la vida de Esteban. Él fue un ejemplo de la gracia en acción. Su habilidad de perdonar. Cuando él fue apedreado hasta la muerte. Nos reta a considerar cómo respondemos a las personas. Cuando Jesús estuvo en la cruz. Él dijo, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a responder en amor y con perdón. Y en tiempos de conflictos. Ya sea en el trabajo o en casa. Podemos practicar el perdón. Porque eso va a salvar nuestro corazón de resentimiento. El resentimiento es como un veneno en el corazón. Y nos hace personas tristes. Cuando tienes resentimiento en el corazón. Tú no puedes escuchar la voz de Dios. Tú no puedes sentir lo que Dios quiere que sientas. Porque alguien te hizo daño. Y tú no puedes perdonar. Entonces tienes resentimiento y amargura. Pero tenemos que reflejar el amor de Jesús. Porque eso nos salva de ese veneno en nuestro corazón. Permite que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. No importa lo que ellos digan. No importa lo que hicieron. Dáselos a Dios. Y Dios va a trabajar con eso. Yo creo que a veces Dios se ofende más que nosotros. Y yo quiero ser bien cuidadoso. Porque yo he visto personas que me han atacado. Y las consecuencias que ellos han sufrido. Porque Dios los juzga. Pero no estamos buscando por juicio. Ese es el problema de Dios. Nuestro problema es que en lo que atravesamos este fuego. Porque hemos sido tratados injustamente. No lo estamos reconociendo. No hemos sido tratados de la manera que deberíamos. Y en lugar de responder con amargura y resentimiento. Queremos permitir que la gracia de Dios fluya en nuestra vida. No queremos bajarnos al nivel de ellos. Queremos dárselo a Dios. Y en nuestra respuesta. No importa lo que sientas en el corazón. De la manera que tú respondas. De la manera que hables con otros sobre esa persona. Trátalos con amor y con perdón. No hables mal acerca de ellos. No te hagas la víctima. Tu Dios es muy grande. Nunca eres la víctima. Tú no eres la víctima. Así que no te victimices. Porque tu Dios es más grande que tus enemigos. Nunca somos las víctimas. Pero deja que la gracia de Dios fluya. En no responder de la manera en que ellos lo hacen. Aleluya. Si queremos que la gracia de Dios fluya. Cuando estás atravesando circunstancias difíciles. Debes mantener este tercer punto en mente. Busca aquellas fortalezas que Dios te está llevando a identificar. En otras palabras. Cuando estás pasando por tribulaciones. Tómalo como una prueba de parte de Dios. Para que tú puedas descubrir algo. Algo que es fuerte dentro de ti. Que tú no sabías que estaba ahí. Cuando estás pasando por tribulaciones. Dios quiere revelar algo fuerte dentro de ti. ¿Cuánto tienen a Jesús en su corazón? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús es fuerte dentro de ti? Algunas veces te sientes como que vas a ser aplastado. Pero tú no puedes aplastar a Jesús. Y si Jesús, Cristo está en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando Pablo estaba pasando a través de problemas. La palabra dice que él oró a Dios tres veces. ¿Cuántos han orado a Dios más de una? Cuando tienes una situación. Que no puedes resolver. Los cristianos a veces oran solamente cuando tienen problemas que no pueden resolver. Yo creo que debíamos orar por todo problema. Incluso cuando puedes resolverlo. Deberías decir, Señor, ¿Tú quieres que yo resuelva este problema? Hay problemas que Dios no quiere que resuelvas. Incluso cuando nos estamos metiendo en el problema de otras personas. A veces queremos resolver el problema de alguien. Y tenemos los recursos. Y la habilidad de hacerlo. El dinero. Para sacarlos del problema. Para ayudarlos en su situación. Pero Dios nunca te ha dicho que lo hagas. Puedes estar interfiriendo en algo que Dios quiera hacer en la vida de ellos. Así que no todo problema que Dios te muestra es un problema que Él quiera que tú resuelvas. Pero Él quiere que oremos. Pero a veces hay problemas que no podemos resolver. La palabra dice que Pablo oró tres veces a Dios. Y Dios no le dio respuesta. Oró la primera vez. No respuesta. Oró por segunda vez. No respuesta. Oró la tercera vez. Y entonces Dios respondió. ¿Cuántas veces tú has orado? Antes que Dios te responda. Tal vez si tú oras dos veces. Y Dios no respondió. Vas a tratar de resolver el problema con tus manos. Y cuando alguien te pregunta. ¿Por qué hiciste esto? Bueno, yo oré a Dios. Y no hubo respuesta. Así que entendí que Él quería que hiciera algo acerca de eso. Y entonces has creado un problema mayor. Porque tomaste las cosas en tu propia cuenta. Te voy a decir esta mañana. Cada vez que ores. Cada vez que tengas un problema. Y lo traigas a Dios. Él va a responder tu oración. Cada vez. Dios nunca se queda en silencio. A veces Él dirá no. A tu oración. A veces Él dirá sí a tu oración. Y a veces Él dirá no ahora a tu oración. Pero necesitas mantenerte orando. Hasta que Dios responda. ¿Cuántos dicen amén? No pares de orar. Pablo oró tres veces. Y entonces la tercera vez. Dios no respondió a su oración. Él oraba que Dios sacara algo de su carne. Un aguijón de su carne. Decía Dios saca este aguijón. Saca esto de mí. Duele. Está causando sufrimiento. No quiero esto en mi vida. Te podría servir mejor sin esto. Voy a tener más gozo sin esto. Ayúdame con esta situación. Y la tercera vez. Dios le dijo esto. Mi gracia es suficiente. ¿Puedes decir eso esta mañana? Dios, tu gracia es suficiente. Dios no te va a dejar atravesar por nada más grande de lo que puedas manejar. Y en cada prueba y cada fuego por el que pases. Su gracia será suficiente. ¿Puedes decir eso esta mañana? Su gracia es suficiente. ¿Puedes decir, Señor, tu gracia es suficiente? Tu gracia es suficiente. Me sostiene. Me ayuda a sobrevivir. Y mucho más que eso Dios le dijo a Pablo. Mi fortaleza Se perfecciona en tu debilidad. Las personas no verán cuán fuerte es tu Dios. Ellos no verán cuán poderoso es tu Dios. Hasta que te traiga al final de ti mismo. Hasta que te enfrentes a una situación imposible. Hasta que estés pasando por un fuego fuerte. Que no puedes resolver por ti mismo. Entonces, cuando Dios te restaura. Cuando Dios te establece. Las personas sabrán cuán poderoso es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú sirves a un Dios poderoso. Y Él te va a mostrar cuán poderoso es. Amén. Su gracia es suficiente. Así que cuando sentimos que las cosas están fuera de control. Podemos confiar en la gracia de Dios. En momentos en que nos sentimos débiles. Podemos orar por Su fortaleza. Podemos orar por Su gracia. Y muchas veces recibimos Su gracia a través de la comunidad. Dios nos ha puesto en una familia. Porque hay diferentes medidas de gracia. Hay sabiduría de parte de Dios. Hay testimonios vivientes. Que te pueden fortalecer. Y darte más gracia. Cuando estás pasando por el fuego. Cuando tú compartes tus problemas con otras personas. Eso te trae más cerca al cuerpo de Dios. Y descubres que no estás solo en tus problemas. Es por eso que dice que no consideren cosas extrañas. Cuando pasas por aflicciones y problemas. Porque tus hermanos y hermanas en Cristo por todo el mundo están pasando por situaciones similares. Dios nos recuerda que no estamos solos. Quiero darte un versículo más para cerrar. Hebreos capítulo 4 comenzando en el 14. Hebreos 4.14 Hebreos 4.14 Dice por tanto For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. But one who has been tempted in all things as we are yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Qué cosa tan refrescante saber eso. Que no importa por lo que tú estés pasando. Jesús pasó exactamente por lo mismo o incluso peor. Así que Él sabe cómo te sientes. Porque Él fue tentado en todo. Y sin pecado. Versículo 16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Saben cuál es que ese es el nombre del trono? El trono de la gracia. Cuando tú te sientes que estás en el fin de tus fuerzas. Cuando estás ya en el final de los nervios. Cuando ya no soportas nada más. Ese es el tiempo de acercarte al trono de la gracia. No hay excusa para que un cristiano entre el pánico o esté tomando medicinas para los nervios. Eso significa que ellos no saben cómo acercarse al trono de la gracia. Tenemos que aprender a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. A veces es el diablo el que nos retiene. Él te dice tú no mereces gracia. Eres un pecador. No estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. No estás siendo obediente al Espíritu Santo. Dios no te va a dar lo que necesitas. Pero la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Así que cuando el diablo te mienta. Tú le puedes llamar mentiroso. Tú eres un mentiroso. Yo soy un imperfecto. Pero en Cristo. No hay condenación. Así que nos podemos acercar al trono de la gracia. Para recibir misericordia. ¿Cuántos saben lo que es la misericordia? Cuando tú eres culpable. Pero Él no te da lo que mereces. Cuando tú eres culpable. Pero Él no te da lo que mereces. En otras palabras. El trono de gracia. Es para los culpables. Yo levanto mis manos. ¿Cuántos califican? Para venir al trono de gracia. Lo hemos regado. No sabemos cómo orar. No sabemos cómo hablar como Jesús. Tenemos problemas en nuestros pensamientos en la vida. No honramos a Dios de la manera que deberíamos en nuestro corazón. No somos ni la mitad de los cristianos que deberíamos ser. La culpa es. Somos culpables. Pero acerquémonos para recibir misericordia. La misericordia es solo para los culpables. Así que todos calificamos. Podemos venir al trono de la gracia. Para recibir misericordia. ¡Aleluya! Y encontrar gracia. En el tiempo de necesidad. No sé a través de qué estás pasando hoy. En lo que navegamos por los retos de la vida. Pero la gracia no es meramente un término que leemos en la Biblia. Es una de las cosas más poderosas que Dios nos ha dado. Cuando confiamos que Dios está en control. Y respondemos a otros en amor. Y sabemos que incluso en nuestra debilidad Dios nos llama a ser fuertes. Vamos a experimentar una gracia sobrenatural. Que va a transformar el fuego en victoria. Dios te va a dar un testimonio. Así que tenemos esta confianza. Que en lo que salimos adelante hoy. Sabiendo y con el conocimiento. Que nunca estamos solos en las pruebas. Y que la gracia de Dios siempre nos va a sostener. Porque nunca nos dará más de lo que podamos manejar. ¿Puedes darle un aplauso a Dios esta mañana? Vamos a pararnos en lo que cerramos en oración. La gracia de Dios es suficiente. Y somos testimonios de su gracia. ¿Dónde estaríamos? Si no hubiese sido por su gracia y su misericordia. Vamos a bajar nuestros rostros y oremos. Padre Celestial hoy te damos gracias. Ayúdanos a recordar estas tres cosas. Que en el fuego. Tú aún estás en control. Cuando las personas nos dañan. Ayúdanos a responder en amor. Incluso cuando ellos no lo merecen. Y en nuestras debilidades. Ayúdanos a encontrar la fortaleza. Y nuestra fortaleza está en ti, Jesús. Yo puedo soportar todas las cosas en Jesucristo. Somos más que vencedores en Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre. Es posible con Dios. Así que nos paramos hoy declarando victoria. Diablo, eres un mentiroso. No tienes lugar en la vida de las familias de Cornerstone. Porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y sabemos. Y sabemos que podemos venir al trono. El trono de gracia. Para encontrar misericordia y gracia en tiempo de necesidad. E enséñanos cada día. A venir ante el trono de gracia. Enséñanos cada mañana. A orar por tu gracia. Enséñanos en nuestras relaciones. A encontrar gracia el uno por el otro. Para que podamos caminar en victoria y gozo. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dicen. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Si necesitan oración, el altar está abierto. Por favor vengan. Vamos a orar por ti.